Buenas tardes Fontana, buenas tardes Somos la Solora Carnaval y es un honor estar nuevamente en este festival de verano Gracias a los buenos amigos, gracias a Pedro Velázquez por tomarnos siempre en cuenta Aquí estamos, vamos a empezar con el permiso de ustedes Vamos a empezar con algo que viene encabezando nuestra última producción Y esto dice así Y para todos los bailadores Monitore ingeniero Una novia que me decía que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otra no me dejaba, no permitía Me decía que ya sabía, muy bien lo que me gustaba Hace tiempo conocía, como ella que me mireaba Que solo necesitaba, practica lo que aprendía Estrujaba y sacudía, y gustar nunca me dejaba Porque no me quedé a bailar salsa Y yo quería que me iba a bailar perro Y yo quería que me casas de cumbia No me quiera perder ninguna ruta Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé La sola está bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La sola está bailando Y ese es el nuevo sabor de la cumbia Con las sonoras La roba Báilando Leslie Ingeniero, monitor de voces Las voces nos escuchan Por favor Una novia que me decía Que me quería Que me adonaba Pero salir a bailar con otra No me dejaba No me permitía Me decía que ya sabía Muy bien lo que me gustaba Que hace tiempo conocía Como era que me peleaba Que solo necesitaba Que no quita lo que aprendía Estrujaba y sacudía Yo sabía que nunca me dejaba Que me quería aprender a bailar salsa Que me quería aprender a bailar corral Y el que se haya cansado Estrujaba y no me quería perder Ninguna ropa Ahí Y por eso la dejé 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 Lo dejé Lo dejé Lo dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé Lo dejé Lo dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé, la dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé, la dejé Solita bailando Ahora sí Yo me dejo Llego bailando Llego bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Mi amor Y por eso la dejé Mientras me visto sin ti Recuerdo bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y amar Ya no te mueres Y me insinúes tus manos Así eres tan bello Y me insinuas Que el rostro se mire Ahora o mejor y después Y yo que te deseo morir Te importa si es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que veo Que bello son tus celos de hombre Y ricos Y la barra se canta Con la sonora Y la barra se canta Abre... 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 Mientras me disto otra vez, tú me buscarás en mí Y espero siempre escuchar esta mentira usual Que no me dejan marchar Confiérate feliz a mí Y vengo de tus manos en mí Y eres tan bello y sensual Que no sé si me iré, ahora me ponen después Y yo que te deseo morir De falta que es la última vez Que el orgullo puedes pegar Que no te arrepiento en el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!